tenemos el razer nari ultimate auricular que trae la particularidad de ser wireless un cable que ahora les va a pasar a contar que es cada cosa hay que uno de los cables otro de los cables si suelto porque claro el dispositivo con el aparato es wireless también ahí está sí ahí tenemos al nari ultimate si tremendo vamos a probarlo se gira así si se ponen paralelos impresionante tremendo auricular en este caso completamente negro lo ponemos en la oreja cómodo buena presión de oreja para que no se mueva no se caiga queda cómodo sea la presión justa para que no te moleste no te apriete la oreja no te la canse no transpire no te quedes roja la vincha cómoda nuevamente sí la verdad muy 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 bien esto que está aquí es el don de 24 esto es lo que vos conectas en la pc o en la consola para que funcione el wireless y se guarda acá lo cual es muy bueno tiene la rosca otra vez para cambiar entre el audio optimizado para juego optimizado para chat tiene mute para el micrófono y con este botoncito muteas el micrófono tiene el usb para la carga del aparato el jack para cuando lo querés usar cableado y del otro lado como dijimos tiene el dongle para conectarlo y control de volumen del propio auricular si ahí está a ver si lo apagó y se nota un poco mejor a ver miren ahí ven el loguito lo voy a pagar ahí se apagó si ahí se apagó lo vieron bien el micrófono retráctil en este caso que se guarda otra vez explicándolo algo que ya dijimos dos corrientes filosóficas si quieren que el micrófono esté atacheado fijo al headset como éste si no lo puedes quitar o que lo quites pros y contras este encima tiene la ventaja que lo escondes mucho casi que no se nota que está o sea que si lo querés usar para el lifestyle para escuchar música en un viaje lo que sea no se nota casi que es un headset gamer y los que traen la posibilidad de sacar el micrófono también traen la posibilidad de perderlo o sea que si no querés perderlo te queda tranquilo y lo haces por este lado después lo mismo para higienizarlo se saca muy fácilmente muy cómoda la goma realmente de este dispositivo el parlante propiamente dicho si ahí está 1,3 metros un metro 30 va este al auricular este al dispositivo que lo enchufes tampoco trae el bifurcador o sea que si tu pc tiene entrada de micrófono y de audio separado tenés que conseguirte el adaptador salvo que uses que parece que lo vas a comprar si tienes la lógica que uses el dongle para usarlo wireless entonces con esto solo esto en la pc más esto listo el cable está pensado para si lo usas como auricular de música en el celular si lo usas para una consola y demás no tanto para usar en la pc en la pc deberías usar el usb que te va a mejorar muchísimo el sonido también trae el cable obviamente el cable usb todo con tapita muy interesante aquí está el usb 2 puntos de perdón el 3.0 pero el clase b y el usb clásico para la carga a nivel de especificaciones técnicas también la copa digamos el de la auricular es de 56 milímetros la frecuencia es de entre 20 hertz y 20 kilohertz 32 ohmios de impedancia de los otros productos eso no cambia también 30 mini watts de potencia como el kraken el nari ultimate tiene también micrófono unidireccional sí que te permite que te tome el audio solamente tuyo y no de lo que está alrededor ahí está entonces el nari ultimate de los amigos de racer comodísimos para gente como yo y para cualquiera que quiera disfrutar de un dispositivo de en este caso alta gama